¿Cómo tratar una herida profunda por mordedura de perro? Experiencia vivida. Instantáneamente poner a hervir agua con bastante sal marina y bañar seguido hasta que quede la herida totalmente limpia. No tapar con nada, dejar al aire libre si no hay abundante sangrado. Lavar tres veces con sal marina. A chorro sin tocar la herida. Luego al siguiente día solamente lavar con agua oxigenada. Y luego al tercer día lavar con infusión de canéndula. No tapar la herida. Masajear alrededor de la herida con limón. Y herida que va secando muy bien. Saludos cordiales desde mi corazón.